¿Qué es la laguna de Rocha? Y había sido declarado reserva provincial. El año 2013, en una sesión escandalosa de la legislatura bonaerense, y por presión en ese momento del ministro de Justicia de la Nación, que era Julio Alac, se terminan sacando 64 hectáreas. Una cosa de locos porque es inconstitucional. Reducir el tamaño de una reserva, por cuestiones además económicas, es absolutamente inconstitucional. Y le sacaron 64 hectáreas, de las cuales gran parte de esas iban a ser para un... un lugar deportivo de Club Racing. Bueno, apenas sale esa ley, hay una demanda hecha por vecinos, ante la justicia provincial, y el Tribunal Superior de la provincia, la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, tenía una medida cautelar hace varios años, parando cualquier tipo de avance sobre la reserva, protegiendo el ambiente. Lo que se conoce hace poco tiempo es la presión que ahora el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que es Julio Alac, el mismo que era, recuerden, ahora empezó a ejercer una presión enorme y consiguió el levantamiento de la medida cautelar. Y a eso hay que agregarle una situación bastante desagrable del intendente de Esteban Echeverría, Julio Gray, que terminó de alguna manera escondiendo esta situación a los vecinos, porque la Laguna de Rocha tiene un comité de gestión con los vecinos, y realizó un acta absolutamente contrario a lo que pasó realmente, en una reunión, donde dijo que se puso a consideración la quita de, imaginen esto, ¿no? A los vecinos y a las organizaciones ambientalistas, que no dijeron nada. Y eso se lo entregó a la justicia, y la justicia dice, bueno, si los vecinos no dicen nada. Bueno, la verdad que es un desastre eso, tanto de Julio Alac como de Gray. Gray venía protegiendo la laguna, etcétera, y ahora ha hecho esto que realmente nos ha sorprendido. Esperemos que puedan revertir esto. A ver, esto no es una cuestión paisajística, este tipo de ecosistemas, que además forman parte de la cuenca Matanza-Riachuelo, con todo lo que ello significa, etcétera, tiene una función enorme en la regulación hídrica, ¿no? Son lugares que absorben el agua en los excedentes hídricos, en la lluvia, en los eventos climáticos extremos, del cambio climático, etcétera, y hacen que no se inunde el resto de los baños, de los, perdón, de los barrios y de las zonas cercanas. Si vos le quitás el carácter de humedal, que es lo que se necesita para construir esto de polideportivo, porque ustedes saben, el polideportivo que uno puede decir, bueno, es pasto, no sé qué, va... No, lo que hay que hacer es primero sacarle el carácter de esponja, de humedal, para que no se inunde, obviamente. No, no, ángeles que se inunde las canchas de fútbol y los vestuarios, etcétera. Entonces lo primero que hay que hacer es camiones, y como se hace un barrio cerrado, son meses y meses de camiones que elevan el terreno y le quitan el carácter de humedal. Obviamente eso va a tener consecuencias concretas sobre los barrios vecinos, en la primera lluvia fuerte, que va a terminar inundado, con muchas víctimas de todo tipo, víctimas en el sentido de sus bienes, pero también quizás de sus vidas. No es para nada menor. A ver, hay que apoyar ahí a los vecinos de Esteban Echeverría, hay que pedirle a la provincia de Buenos Aires, tanto al gobernador Axel Kicillof, como al intendente de Esteban Echeverría, que no avance sobre esto. De una vez por todas, también en el marco de una pandemia, de una crisis sanitaria, ecológica, un colapso climático ecológico, avanzar sobre estas superficies como si nada pasara realmente demencial.